Amantes de las criptos, ha salido la nueva misión, efectivamente lo dijeron en el ama, lo dije en el resumen del ama por si los han perdido desde el último video Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos al banco, podrán ver que en el banco hay unos carteles de OKX Y es que efectivamente el token pixel se ha listado en OKX Ahora nos vamos para el sótano Bien, y tenemos que hablar con Mr. OKX Y tenemos un contador que tenemos tan solo 4 días y 11 horas desde el momento en que estoy subiendo este video para poder completar esta misión Y entraremos en un ruffle en el que podremos ganar un Foxy Pet, un nuevo pet que de repente lo habrán visto por todo el mapa Bien, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar los 5 pets estilo Foxy que encontraremos en el mapa Empezando por acá tenemos uno, no sé si cada uno tenga diferentes ubicaciones, yo les voy a mostrar la que yo tengo Entonces empezamos al lado del sound y encontraremos el primero Y si no lo atrapas en la primera, como vieron en esa ocasión, se moverá a otra zona Al parecer cada uno tendrá una visión diferente de los pets porque estarán moviéndose constantemente Está un poco difícil la misión, les prometo que me estoy estresando Y ya atrapé el primero, ¿existe algún factor necesario para atraparlo más rápido? Creo que solo la suerte Y atrapé el segundo El tercero El cuarto Y tenemos los 5 atrapados Ahora nos dirigimos nuevamente al banco para entregar los 5 y poder participar de este rock Adicionalmente a eso también ganaremos una vestimenta Siempre recordando que no hay ninguna confirmación de que de algún tipo de reputación Y ponemos 1 2 3 4 5 Nos dieron nuestra gorra Y bueno, eso sería todo De momento podemos participar de uno de estos 5 Foxys Y adicionalmente a eso tenemos la OKX Snapback Nada más amigos, nos vemos en la próxima Y chickpea Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.